Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa. Estoy junto a uno de los temas que tenemos para hoy. Se trata del Corolla Línea 2024 Híbrido. Hola Ranger. Rescatada, ¿eh? Rescaten perros que es mejor que comprar de raza. Así que ella está re feliz que la rescatamos en La Pampa y está acá con nosotros. Y les contaba, va a ser uno de los protagonistas. Es un SEG Tope de Línea Híbrido. Le vamos a contar los cambios que tuvo. Además, estos otros temas que tenemos para hoy en Auto al Día. Visitamos Toyota Panamericana, único concesionario de la red global que pertenece a la empresa para ver cuál es la realidad en Argentina con la marca. Muy bien, comenzamos tras esta primera pausa. Cuando Toyota lanzó a la decimosegunda generación de Corolla, el 25 y 26 de noviembre del 2019, había importantes novedades como un nuevo motor 2 litros de 170 caballos, nueva plataforma GAC con tren trasero Multilink y opción híbrida, por primera vez montada en el Mercosur. En abril del 2020 emitimos el test de un SEG híbrido. Fue lo último que grabamos y entramos en pandemia. Y además, contamos todos los cambios, pero también que le faltaban unas cuantas cosas en equipamiento. Por aquel entonces, el impuesto interno le jugaba en contra. Y hubo que esperar hasta abril del 2020 para la llegada de los XLI y los XEI. Al mismo momento que Toyota le ponía cuota a las concesionarias para los SEG tope de gama. En abril del 2020, solo 80 nafteros y 20 híbridos SEG había en oferta para ser vendidos en las concesionarias. Esto para no pasar el auto hacia el impuesto interno. Corolla fue evolucionando y en febrero del 2021 salió la línea 21 y en febrero del 2022 hubo otra mejora. Pero en octubre del 2023 se presentó la línea 2024. Y ahora le mostramos los cambios volviendo a subirnos a un SEG híbrido tras más de cuatro años. Perfecto. Conocimos entonces un poco la historia de esta generación 12 de Corolla. Ya se está hablando de la decimotercera. No sabemos cuándo va a llegar a la región. Lo cierto es que está la línea 2024. ¿Qué cambió para el tope de línea que es este SEG o para el XEI? La parrilla tipo panal de abejas es de nuevo diseño. Toyota sigue manteniendo sensores de estacionamiento delanteros, pero solo dos. Algo que siempre marcamos que es un error, porque no sabemos que es mejor. Si que tenga dos o que no tenga ninguno, porque como siempre decimos, nos confiamos. Y si hay un objeto acá o un niño, un bebé, un animal, no lo va a censar con los sensores de costado. Se ahorran dos sensores, pero puede ser un problema. El resto, esto de igual, los faros LED, el trióvalo con el aura azul, indica que es un auto amigable con el medio ambiente o en este caso híbrido. No presenta ningún cambio en el lateral. Sigue teniendo esta parte superior de la ventana cromada, las manijas color carrocería. Cuando cerramos el auto se van a plegar los espejos que tienen luz, pero no tiene el cierre centralizado de puerta. Esté atento porque le puede quedar una ventana abierta o mal cerrada. Sí hay un cambio en el diseño de las llantas. Sutil, pero diferente. Siguen siendo 17 pulgadas para este que es un SEG 225-45-17. O sea, insisto, un perfil demasiado bajo para una cubierta tal vez demasiado ancha, para un auto que no está prensado para prestaciones. Es un híbrido, tiene 122 caballos. Se supone que el que compra este auto lo va a usar mayormente en la ciudad y cuando salga la ruta no quiere ir a fondo y doblar curvas y contracurvas como si fuese un Gazoo Racing. Por lo tanto, para mí estaría mejor que tenga la cubierta 205-55-16 de un XEY. Y le daría un mejor confort, un poquito perdería detenida. Pero además, si nosotros acá, con este perfil tan bajito, rompemos una cubierta o rompemos una llanta, o la pinchamos, el auxilio es una galletita Oreo, cuando en los otros es una igual a las cuatro titulares en llanta de chapa. Entonces, es un problema en el que nos mete el marketing por sobre la ingeniería. Un claro triunfo del marketing. Che, a la gente le gustan las llantas más grandes, pongámosle al tope de línea a las 17. ¿Será así que a la gente le gusta esto? ¿O la gente prefiere un balón más alto y un automático de las mismas dimensiones que las cuatro titulares para andar por Argentina? Así que, eso para mí no se entiende. Y el bulón de seguridad es de serie. En la parte trasera no presenta cambios, sigue teniendo mucha insignia, más allá de la de Toyota, Corolla, Hybrid, SG, todo cromado. Hay plata puesta aquí por el fabricante y no le han pichuleado nada. Lo mismo para los sensores, acá atrás son cuatro. Asistidos además por la cámara de marcha atrás, eso es como debe ser. Y tiene las luces LED, como tenía antes, con rompeñeblas delantero y trasero. Así que en eso está bien. El depósito de combustible trabaja con una leva al costado de la butaca del conductor. En la versión híbrida va a ser de tan solo 45 litros que carga, que parece poco, pero como gasta muy poco el auto, es realmente suficiente. Fíjense lo que dice acá, use nafta, grado 3, todas, grado 2, ver el manual. Bueno, si ustedes se acuerdan, en el primer Corolla de esta línea, cuando fuimos a ver el manual, nos encontramos con un manual en blanco. Ahora no, nos pusieron el manual que corresponde. Y cuando vemos el manual, el híbrido es un auto que es categoría A+, o sea, de lo más económico y ecológico que hay. Ya un naftero es categoría B, o sea, dos escalones por debajo del A+, que es más azul que nunca. Después ya son verdes, pero el híbrido realmente cumple muy bien con los consumos. Y el manual especifica que hay que tener una calidad de octanos de 87 o superior. O sea, con una Super está requete contra sobrado este auto para transitar en nuestro país, porque toda la Super acá tiene 95 octanos sin plom. La llave no presenta cambios, tengo la posibilidad de abrir el baúl también desde la misma, o abrir y cerrar el auto. Pero lo voy a hacer más, como les mostré en presencia, así que eso ya se lo había explicado y no hay cambios. Vamos a ver un auto que agregó algo de equipamiento. No perdió nada, no le encontré un botón de menos o algo que le hayan sacado, que uno diga, ah, mira, acá redujeron costos. El tapizado sigue siendo de cuero en esta versión con costuras a la vista. Y la butaca del conductor es eléctrica, eso está más que bien. También es buena la calidad y se mantiene de inyectados blandos en los paneles de puerta. Y en la parte superior de este tablero esto está muy bien. Además, todo lo que es encastres, ruidos aerodinámicos, ruidos de traqueteo, el auto no va a tener nada. El volante sigue siendo el mismo con la regulación doble en altura y en profundidad y todos los comandos. Acá está todo lo que hace a luces. Tiene sensor de luces encendidas y también crepuscular, rompe nieblas delantero y trasero. La dirección es eléctrica, eso está todo igual, sensor de lluvia. Y lo que le agregaron ahora a la línea 2024 es el paquete de Toyota Safety Sense o ADAS. Es decir, tengo una cámara con un radar de ondas milimétricas que va a mantenerme la distancia con el vehículo que me precede, con el control de crucero adaptativo, que lo voy a poder conectar desde aquí. Este es el que mantiene el carril, o sea, cuando yo lo conecto a este se va a poner el LTA activado. Así que eso está bueno en este nuevo tablero que ahora le vamos a mostrar. Y también tiene frenado autónomo de emergencia, es decir, si detecta otro vehículo, un peatón o un ciclista, puede minimizar el riesgo o hasta evitarnos el atropellamiento. Primero nos alerta con un sonido y luego, si nosotros no reaccionamos, el auto frena. Así que eso, ese paquete de asistencias, ahora lo van a tener todas las versiones de Toyota Corolla, inclusive el XLI entrada de gama. Con lo cual ya el SEG pierde un poco de sentido, ¿no? Porque encima en el híbrido no tiene techo. O sea que no es que paso de un XI a un SEG y me llevo el techo solar. Esto ahora se agregó para el Gazoo Racing en la línea 2024, pero no en el híbrido. Así que ahí también es como invitarnos más a no tener el tope de línea con un XI. Está bien, aunque la diferencia de precio no es tanto. Así que en eso Toyota mantiene todo muy cerquita. Y eso sí, este como SEG va a sumar dos cosas que el XLI o el XEI no tienen. Que es los ángulos con ángulo muerto en los espejos y el alerta de tráfico cruzado. Si yo doy marcha atrás, si viene un auto, una moto, cualquiera de los dos lados, una bicicleta me lo va a alertar. Y eso está muy bien. También el paquete Toyota Safety Sense va a sumar las luces altas automáticas. Ahora esta línea 2024, como le cambiaron el tablero, tiene esta tecla que antes no estaba, que pone el odómetro parcial o total en cero. Y mantiene la regulación de los faros eléctricos en altura de forma manual. Los pedales, la alfombrita, todo es igual, buena calidad. Y también la apertura del baúl, más allá de la llave y el botón, tengo una leva aquí para hacerlo. Un cambio que tiene el SEG está en el tablero. Al entrar al auto en presencia de la llave, vamos a ver que es de 12,3 pulgadas totalmente digital. Es decir, antes tenía agujas físicas y una pantalla digital. Del lado izquierdo está todo lo que tiene que ver con la carga, la función eco o la función power de la parte híbrida. El auto no tiene tacómetro. Debajo vamos a ver la temperatura del motor. Del otro lado está el velocímetro y la cantidad de combustible en el tanque, que es digital. No es de nuestro agrado, pero bueno, por lo menos están los cuatro marcadores. Después, la pantalla va a tener la posibilidad de contar con dos indicaciones que se pueden personalizar. Es decir, yo puedo pasar a la función 1, a la función 2 o a la función 3. Y voy a tener seis indicaciones diferentes a modo y gusto de cada conductor. Por ejemplo, yo elegí para la función 1 el tiempo, el kilómetro por litro, como vengo en economía. Y del otro lado la parte de funcionamiento híbrido del motor. La pantalla 2, cuánto estoy consumiendo de electricidad. Es decir, andando el auto en modo eléctrico y la distancia, el trip B, el consumo promedio. Y en la pantalla 3, ¿qué estoy escuchando? AM, FM o un teléfono. Y también, cómo está todo el sistema de calificación eco. Pero esto yo lo puedo cambiar presionando la tecla eco. Entonces, puedo ir al menú de cada uno de los lados y elegir qué quiero poner en esa función. Ahí están las seis indicaciones. Hasta una brújula podría poner en caso de que me interese. O el sistema de control de crucero adaptativo. Cada uno va a saber elegir de qué lado y cómo quiere configurar cada una de las pantallas. Lleva un tiempito entenderlo, pero una vez que uno lo seteó, ya lo dejó y va a tener la información que cada uno quiera. El encendido es por botón en presencia de la llave. Y esta pantalla había cambiado en el año 2022. Es de una pantalla de 9 pulgadas que tiene buena información. La conducción, digamos, es más rápida. La gente que usaba Toyota se quejaba de lo lento de la pantalla, sobre todo en Hilux. Y tenemos también la posibilidad de ver allí el tema del flujo de energía. Si yo acelero, enciendo el motor Atkinson, el naftero, y ahí se ve cómo va cargando o no la batería. Eso lo vamos a ver después en funcionamiento. También podemos ver la conducción, como venimos, y el consumo de los últimos tramos o borrar todo lo que habíamos obtenido. Se puede hacer desde allí. Una pantalla correcta donde tenemos también la cámara de marcha atrás, como les habíamos dicho. Por debajo no hay novedades, sigue teniendo el climatizador Bisona. Y en lo que hace a novedades para la línea 2024, aquí tenemos un cargador inductivo de teléfono celular. Algo que nosotros le habíamos pedido. Hay que encenderlo para que funcione, cosa que esté bien. Si el teléfono es compatible como este, empieza a cargar. Digo que está bien porque a veces uno pone algo u otro teléfono que no va a cargar y el sistema está encendido sin sentido. La caja de velocidades no presenta cambios. Es una SBT, como dice Toyota, donde vamos a tener los distintos modos de conducción. Power, que pone el tablero en rojo. Eco, que lo pone en azul o normal. Y también el que desactiva el control de tracción. Y el que lo pone en modo de vehículo eléctrico. Que si tenemos la batería lo suficientemente cargada, podemos recorrer algo así como una milla sin otro combustible más que la batería que está en el auto. Si no está cargada la batería, no lo va a permitir. Ideal, por ejemplo, para salir de cocheras o lugares donde uno no quiere hacer ruido o contaminar. De acá se destraba lo que es la caja de velocidades y también sumó aquí un puerto tipo C, que esto también es una novedad para la línea 2024. Así que esto y esto es algo que le veníamos reclamando al Corolla cuando se presentó en 2019, sobre todo para el tope de línea. Del lado del acompañante no vamos a tener cambios. La butaca nunca fue eléctrica ni tiene regulación en altura. La altura de la cabeza al techo está bien, sobre todo porque como no tiene techo solar, no pierde altura. Y el apoyabrazos que está aquí en el centro sumó una toma de 12 voltios y también un cargador de tipo C. Y tenemos los mismos espejitos con luz en los parasoles de una calidad muy pobre para un vehículo tope de línea. Es un plástico más para un Yaris que para un Corolla. Después el espejo tiene anti-encantilamiento automático, cuatro manijitas de techo. Y lo que voy a hacer es correr la butaca, haciendo mención que acá está puesto el matafuego en una muy buena ubicación. Tenemos siete bolsas de aire, eso está muy bien. Me olvidaba, la de rodilla para el conductor más allá de todo, de serie en todos los Corolla. Pero no tiene ni llave ni luz la guantera del automóvil. Así que habiéndome corrido hacia adelante, vamos a ver lo que pasa en las plazas detrás. Haciendo una aclaración, con esta línea 2024 ya no hay caja manual en la entrada de gama XLI, que era el único que mantenía la caja manual. O sea que, al igual que cruz, si querés un auto del segmento C, un cruz o un Corolla, automático. CVT o automático convencional en Chevrolet, pero no hay más cajas manuales. Vamos a la plaza trasera. No es que la vamos a analizar, porque es la misma de todos los Corolla desde el 2019 para acá. Pero, cuando probamos este auto en 2019 y después en 2022, decíamos que le faltaba equipamiento, sobre todo al tope de línea. ¿Qué le reclamamos? Acá había una bandejita y decíamos, más que una bandejita tiene que haber salidas de aire para las plazas traseras. Bueno, acá están, aparecieron, orientables. Y además, sumó dos puertos tipo C para cargar, por ejemplo, teléfonos celulares. Así que eso está muy bien. Hay cuatro, cinco, no, cuatro en el auto más una toma de 12 voltios. Los primeros Corolla tenían dos portaobjetos. Después le sacaron uno, pero no fue en esta la reducción de costo. O sea, ya venía de antes. A este le fueron agregando cosas. Así que, en eso está bien. Decíamos que en un SG podríamos tener luces individuales en vez de una luz general. Eso no se modificó. Bueno, sí mantiene el apoyabrazos de estos que se van hasta abajo y no quedan a la altura ideal como debería ser ahí. Pero bueno, por lo menos está. Y también tiene esa cualidad de los apoyacabezas integrados al asiento que no le queda bien a un tope de línea. Los cinturones son cinco, inerciales todos, ISOFIX muy buenos porque tienen esta posibilidad de sacar esta tapita para acceder fácilmente a los ganchitos. Eso está muy bien. Y además suma los top tether para gustacas infantiles que no se puede pasar por abajo del apoyacabezas porque es fijo. Hay que pasarlo por el costado. La habitabilidad sigue siendo buena gracias a la generosidad de este pasajero. Yo estoy realmente muy bien acá. Y el confort de marcha que logra con el tren trasero independiente es muy superior a todo lo conocido en las anteriores generaciones de Corolla. Así que en eso está muy bien y no ha habido, como les dije, reducciones de costo. El auto es como que mejoró. Creo que no mejoró porque la competencia es brava, porque está desapareciendo. Me parece que mejoró porque la gente se está volcando al Corolla Cross. Y este producto necesitaba también un agregado de cosas como para atentar al cliente que diga, che, el sedán está vivo todavía y acá está el Corolla, ahora un poquito más equipado. Tres formas de abrir el baúl de Corolla. Una es desde la leva que está al costado. Otra es desde la llave. Y la tercera, que he hecho el test de Corolla diciendo que no tenía, sí tiene el botón de apertura, está acá, al costadito, eléctrico. Pero bueno, a lo mejor cazador se le escapa la liebre, a lo mejor tester se le escapa el botón de apertura del Corolla. Aclarado ese tema, digamos que también la versión SEG sumó para esta línea 2024 este hermoso protector forrado así en plástico, en goma, todo lo que es el baúl del auto. Esto está buenísimo para limpiar después el baúl y hasta se puede volcar líquidos acá y no manchamos la alfombra del auto. Así que eso está muy bien. La alfombrita está por debajo, no es gran cosa, pero tampoco es terciadita de cajón de banana. Después tenemos toda una especie de telgopor con todo el kit de herramientas para cambiar una cubierta y por debajo de esto aparece el inconveniente que ya lo tenía, que es la galletita Oreo. Ni siquiera una temporal. Primero fue temporal, después fue Oreo. Así que esto es lo que nosotros decimos que está mal y que preferimos un auto con llanta 16, más perfil y la cubierta, si la quieren poner en llanta de chapa, no hay problema pero que sea igual a las cuatro titulares. Así que esto es todo y también tiene la posibilidad de rebatir los respaldos en un tercio o dos tercios y de esta forma aumentar la capacidad de carga del baúl. Momento de una pausa, tras la misma vamos a tener la parte final de este contacto con el Corolla 2024 teniendo en cuenta que hoy por hoy el auto en híbrido no tiene rivales. En sedanes poco y nada quedan en Argentina pero está por venir un auto híbrido al mercado que va a ser Civic. Así que vamos a ver en el momento que llegue cómo se posiciona con respecto a Corolla y eso tal vez sea lo más interesante probar el Civic nuevo para compararlo con el Corolla tradicional. Pausa y ya volvemos. Escudería, único concesionario oficial Fiat para Chaco y Corrientes Vení a descubrir la nueva cara de Fiat Ruta 5, kilómetro 0,01, Corrientes Capital WhatsApp 3625 302320 Dallas Motors, desde Corrientes Capital para todo el nordeste argentino te ofrece toda la fuerza y la aventura de Ram y Jeep Recibís nuestra atención personalizada en Avenida Pedro Ferren 1899, Corrientes o por WhatsApp al 3794 62 7095 DallasMotors.com.ar El camino a tu Jeep o tu Ram Tu nuevo cero kilómetro está en Automóviles San Jorge Concesionario oficial Chevrolet Desde 1995 somos la red de concesionarios más importante del país y ofrecemos el mayor respaldo y los mejores beneficios para que puedas subirte a tu Chevrolet Consultanos antes de comprar tu cero kilómetro o tu usado en cualquiera de nuestras sucursales Caballito, Lavallol, Centro, Microcentro, Villaluro y Almagro Contamos con la mejor atención, financiación, servicio postventa personalizado y línea más completa de accesorios y repuestos originales Además, usados seleccionados de todas las marcas y tres sucursales exclusivas de plan de ahorro en Liniers 11 y Adrogué Automóviles San Jorge Tu concesionario Chevrolet Llámanos al 0810-222-6666 WhatsApp al 011-702222 www.chevroletsanjorge.com.ar Autopremier El concesionario oficial BMW para gustos exigentes Cero kilómetro y una amplia selección de usados premium garantizados Técnicos especializados para la mejor atención postventa con la opción de aguardar en nuestra sala VIP o el retiro y entrega a domicilio de la unidad Viví la experiencia en Avenida Paseo Colón 1047, Buenos Aires Autopremier.com.ar Facin Fábrica argentina cadenera y metalúrgica Desde 1951 Produciendo las mejores cadenas para barro, hielo y nieve Calidad, experiencia, garantía y respaldo de nuestros productos Ventas por mayor y menor Licitaciones, flotas y atención técnica personalizada Cadenasfacin.com.ar Teléfono 11405-80000 Seguinos en Instagram Arroba Cadenas Facin Envíos a todo el país Salimos a andar por la ciudad de Villa Constitución Destacando que no hay cambios mecánicos Sigue con el cuatro cilindros 1798 centímetros cúbicos Dos árboles de levas a la cabeza 16 válvulas Cadenero de 98 caballos Y un motor eléctrico de 72 caballos Que combinados entregan 122 caballos a 5200 vueltas La batería es de níquel, metal, hidruro De 6,5 de capacidad Y está alojada debajo del asiento trasero Y hace años que esta tecnología está probada Es confiable Hay 8 años o 160.000 kilómetros de garantía Que incluso en Brasil es de 200.000 Y hasta consiguió un mercado de usados Dinámico y con un público interesado En adquirir seminuevos en garantía Y con un buen valor de reventa Algo que no se ve en los autos 100% eléctricos Sigue teniendo el inconveniente Del voladizo delantero Que en cunetas pronunciadas Por más que pasemos despacio Rosa Suba Vamos a dar una vuelta en ciudad Y probar la tecnología de seguridad Algo interesante que tiene esta nueva versión Yo estoy saliendo de marcha atrás Tengo la cámara que me muestra Pero además El alerta de ángulo de tráfico trasero Me alerta que está viniendo un vehículo Entonces Más allá de la atención a la cámara Tengo la alerta sonoro Y visual en los espejos Que es muy útil Después Bueno, si alguien cruza la calle con un niño Por la mitad de calle Ya eso es irresponsabilidad Del que cruza el niño Uno tiene que estar atento a todo Pero Realmente Las ayudas a la conducción Son elementos que son Fundamentales para Ayudarnos a evitar accidentes Así se debe cruzar un niño por la calle Y no por la mitad De la cuadra Y en lo que tenemos también En el uso De este auto Es La parte híbrida Yo ahora tengo la batería A mitad de escala Y sin embargo Para moverme acá Está andando En modo eléctrico Quiere decir Y ahí regenerando Porque llego a la esquina Y levanto el pie del acelerador Quiere decir que Se puede andar Sin gastar ni una gota de combustible Durante el periodo Que la batería tenga carga Luego Está en cada uno La forma de manejar Porque si yo cuando voy a pasar la esquina Acelero Obviamente Arranca el motor térmico Empiezo a gastar nafta El consumo se dispara Pero lo bueno De este tipo de autos De los híbridos En particular Es que si uno Aprende a conducir nuevamente Es decir A entender que No por acelerar más Voy a llegar media hora antes A destino Voy a llegar 30 segundos antes Al semáforo de la esquina Entonces Eso es lo que Es la diferencia Si en vez de ser Normal el manejo Tratamos de Levantar un poquito El pie del acelerador Y conducir De forma más tranquila Se van a lograr Consumos Cuasi ridículos Para un auto híbrido Y cuanto peor sea el tránsito Mejor va a ser el consumo Porque en esos momentos Donde el auto Arranca de parado Es donde más combustible gasta Entonces Ahora estamos en la ciudad De Villa Constitución Pero En la ciudad de Buenos Aires Con tráfico Tránsito caótico Yo he llegado a ser 27 kilómetros por litro Con este auto Y eso Es realmente Muy muy bueno Y es la gran ventaja De los híbridos En relación A los 100% Térmicos Han encontrado La forma De hacer un auto De precio Accesible De muy bajo consumo Con una batería Chica Y fundamentalmente Que Reduce Muchísimo El consumo De combustible En la ciudad Que es donde el auto Más gasta Con la línea Con la línea 2024 Y las medidas De seguridad De serie Toyota Mejoró Mucho Al Corolla Y esto también Se aprecia En la ruta Donde Todas las versiones Van a ofrecer El control De crucero adaptativo Sistema De precolisión Frontal Alerta De cambio De carril Y luces Altas Automáticas Precisamente Las luces Son correctas Las bajas Y buenas Las altas Y de paso Aclarar que La potencia Y torque Es suficiente Para sobrepasos En ruta Donde El naftero Con sus 171 caballos Va a ser Sin dudas Mejor Y quienes Usen más El auto Para viajes Van a ver Una ventaja Clara A favor del nafta Frente al híbrido Como veremos En un cuadro comparativo Que le daremos En instantes En cuanto A la tenida Es sin dudas La mejor generación Del Corolla En la historia Desde 1966 Que aparece Este modelo Gracias A la nueva plataforma Y a su tren trasero Multilibrio También Es muy bueno Su confort de marcha Dirección Y la insonorización Como no hay Híbridos En el segmento Vamos a comparar A los dos Corolla Que hemos probado Aunque En el naftero Fue con un XEY Neumáticos 205 55 16 Y 170 caballos Ahora tiene 171 Aquí los vemos Dos motores Cuatro cilindros Dos litros Y 1800 Más el eléctrico 171 caballos Ahora para el naftero 122 Para el híbrido 200 De final Limitada Para el Corolla 176 Con 4 Caminó El auto Que probamos hoy De acelerar De 0 a 100 Bueno Hay una clara diferencia 8 con 82 Para el naftero Frente a 12 Con 16 segundos Pero El que busca un híbrido Quiere ganar En consumo Y miren Como lo aplasta En la ciudad De Buenos Aires Que el naftero Nos dio 8,05 km por litro Y este 22,10 Pero hemos llegado A hacer Muchas veces Con este auto Más de 25 km por litro En la ciudad En ruta A 120 km por hora Hay ventaja Para el híbrido 18,68 km por litro Frente a un buen consumo De 15,62 Del naftero Precios A julio De 2024 Los dos Topes de línea Sin contar Al deportivo SEG 32.661.000 Pesos El naftero Y 34.327.000 Pesos El híbrido Claro La garantía De las partes híbridas Es muy buena Tiene 8 años O 160.000 km El resto del auto En los dos 5 años O 150.000 Pero El naftero Va a tener Techo solar Y levas Al volante Eso Hace la diferencia Obviamente Dependiendo Donde patente El auto La ventaja Puede ser De knockout Para el híbrido Porque por ejemplo En Buenos Aires No pagará patente Como vemos Este SEG Es el más caro De la gama Corolla Hoy en Argentina Y mejoró mucho Para 2024 Además El auto Aglutina prácticamente A los que Siguen gustando De los sedanes Del segmento C Donde Desaparecieron Con los años Marcas Y modelos Como Renault Fluence Peugeot 408 Citroën C4 Lounge Ford Focus Y ahora Chevrolet Cruze Solo Civic Promete Un tibio retorno Con un híbrido Este año Y hay que ver A qué precio Encima Yaris Se va a retirar Definitivamente Con su sedán Del segmento C Y Volkswagen Tiene Al vento GLI Solamente En la variante Deportiva Con 230 caballos Quedan Algunas unidades De Sentra Que Nissan No se anima A lanzar Fuerte Al mercado Y algún Kia Cerato Por si a alguien Le interesa Tener un producto De esta marca Que está llegando También Al final De su carrera Ese modelo De la marca Coreana Por eso Hay demoras De uno O dos meses Para llegar A un Corolla Lo que garantiza La continuidad Del modelo Con casi El monopolio Del segmento C Sedán Que hace Unos cuantos Años Era uno De los segmentos Más disputados Importante Prestigioso Y de gran Oferta Nacional Todo Cambió Por último Los puntos A favor Y en contra A favor Son 15 El diseño Lo consideramos Vigente La tecnología Híbrida Es excelente Los consumos Destacadísimos Increíbles La garantía Que tiene Toyota Es muy buena Tanto la tradicional Como para la parte Híbrida La tenida en ruta Que tiene este auto Es muy buena Con el tren trasero Multilink Lo mismo Para el confort De marcha Que podría mejorar Con neumáticos Más apropiados La relación Precio Producto Equipamiento Está muy bien Hay autitos Del segmento B Que valen Prácticamente Lo mismo Que este Sedán Del segmento C Híbrido Además La posición De manejo Que se logra Es correcta El baúl Es grande Teniendo en cuenta Que el auto Posee una batería En su interior La seguridad Está muy bien Y la han mejorado La habitabilidad En las cuatro plazas Es muy buena La insonorización Destacada La dirección eléctrica Es correcta La terminación Del auto Es muy buena Y la imagen De marca Y del modelo Es decir Toyota Corolla Es sinónimo De confianza En alguna época Esto era para Ford Falcon Hoy es para Toyota Corolla En contra Son tres Los puntos Que hemos hallado El auxilio Que es una galletita Oreo Encima con titulares Dos veinticinco Cuarenta y cinco Diecisiete El voladizo delantero Sigue siendo un problema De diseño Rosa Permanentemente En cunetas Badenes O entradas de garage Y solo hay Dos sensores Delanteros Lo que puede significar Un problema Al confiarnos En la tecnología Y llevarnos cosas Por delante Que no lo va A marcar De esta forma Pasó Un nuevo test Uno más Para Toyota Uno más Para Corolla En este caso La actualización Presentada en octubre Del veintitrés Para la línea Dos mil veinticuatro Conocimos así La evolución Del Corolla Línea dos mil veinticuatro Cambios menores Pero Era necesario También porque mucha gente Está preguntando Por la tecnología híbrida Muchos la están Empezando a conocer A confiar Más allá de todo Lo que es Corolla Hay mucha gente Que tiene la duda De Che, ¿Cuál me compro? ¿El nafta O el híbrido? ¿Cómo anda el híbrido? Bueno, todo eso Lo habíamos evaluado ya Cuando hicimos el test Ni bien se lanzó Este producto Antes de la pandemia Pero Lo cierto es que Bueno, la evolución También es importante Para contar Y Hubiese estado lindo Probar un XLI Entrada de gama O un Gazoo Racing Como para De esa forma Tener Algo más De que hablar Pero creo que siempre Es interesante Hablar de un auto Que tiene Monopolizado El segmento En sedanes Del segmento C Corolla Está prácticamente Solo Y en híbridos Por ahora Es el único Así que Realmente Creemos que es una prueba Que le va a interesar A mucha gente Pausa Y seguimos en el programa De esta semana Actualidad del mercado En Argentina Es un tema Que siempre importa Pero habiendo pasado Los primeros seis meses Saber cuál es la realidad Del mismo En este año tan difícil Y para eso Qué mejor Que una marca líder Como Toyota Que tiene casi Un cuarto Del mercado De Argentina Nos vinimos a Toyota Panamericana Y estamos con Guido Acardi Que es el gerente De ventas De esta empresa Guido, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Eduardo? Un gusto tenerte acá Después de De tu visita Para el lanzamiento De la Corolla Cross 2025 No, por favor Un gusto Haber podido formar Parte del lanzamiento Ya vamos a hablar De cómo está el modelo Pero, ¿cuál es la realidad De Toyota Panamericana? ¿Qué es lo que los distingue A ustedes Dentro del mundo Toyota? Bien, te comento El principal diferencial Que marcaría yo Es Toyota Panamericana Es el único concesionario Del país Que forma parte Del grupo Toyota A nivel mundial ¿Y qué implica esto? Básicamente Que nosotros Seguimos lineamientos De la marca Que nos bajan Desde Japón Desde la terminal ¿Y qué implica También esto? Que nos focalizamos En la mejora continua Todo el tiempo En la mejora continua Y en trabajar Los procesos De forma diaria Esto directamente Tiene un impacto En la experiencia De compra O las experiencias Que tienen los clientes Cada vez que nos visitan Teniendo un asesoramiento Continuo Por todo nuestro equipo De venta Ofreciéndole Toda nuestra cartera De producto Financiación Seguros Toma de usados Comprar un usado Certificado Con Tozota Estando en perfecto estado La postventa La mejor postventa Del país Es decir Toda necesidad Toda necesidad Que tenga el cliente De movilidad La pueda resolver En esta concesionaria Sin ningún problema Y la diferencia También Que nos diferencia Sobre otro Concesionario Es que Todos los concesionarios Pueden cometer errores En este concesionario Cada vez que se comete Un error O se encuentra Un punto de mejora Como se lo llama Se trabaja Sobre la causa raíz Se modifica Se trabaja Y se resuelve Para darle una solución Al cliente Y se trabaja Para que esto No vuelva a pasar Eso es Nuestro principal diferencial Contra el resto De las concesionarios Lo que en japonés Sería el Kaizen La mejora constante O continua Exactamente Kaizen Es lo que nos diferencia Y nos hace Únicos En todo el país ¿Cómo está el mercado Teniendo en cuenta Que hasta hace Siete meses Ocho meses atrás O sea fines del 2023 Si yo quería una Hilux Vos me anotabas En una lista de espera Eso cambió rotundamente Y hoy tienen que competir Con todas las pickups Teniendo todos Entrega inmediata Libre disponibilidad De producto O sea La batalla Que antes era De quien tenía La menor demora Hoy es Todas tenemos producto ¿Cómo ven el mercado Para lo que es Hilux? Bueno te cuento Ya desde octubre Del año pasado Que el mercado Empezó a cambiar Es tal como vos mencionas Ya tenemos Fuertes competidores Como Ford Y Volkswagen Principalmente Contra los que Competimos diariamente A ver quien se queda Con las operaciones Toyota más allá de eso Sigue siendo líder En el segmento de pickups Por el producto que tiene Y por la disponibilidad Lo cual Estamos muy contentos Que así sea Es cierto que hoy Ya no es un mercado De demanda Como era el año pasado Sino que Es un mercado Más de oferta El concesionario Tiene que hacer esfuerzo Para ir a buscar A todos nuestros clientes Principalmente En ese segmento Que es el de las pickups Más allá de eso Ya en los últimos meses Se empieza a ver Una mejoría Lo cual Es una grata noticia Para todas las concesionarias Del país Y se está vendiendo bien Se está vendiendo bien Tenemos toda la línea De productos Disponibles Y todas las versiones De Hilux Estos últimos meses Tal como mencioné Ya se está notando Una buena mejoría En ese segmento Y seguimos laburando Como el año pasado La única diferencia Es con un poco más De disponibilidad Y un poco más De competencia Con las otras concesionarias De la marca Como también así De la competencia En algunos casos Otorgando Algunos descuentos O beneficios Para todos nuestros clientes Y en lo que hace Por ejemplo A esas mejorías Lo notas puntualmente En algún sector O sea El cliente particular El que está relacionado Con el campo Hay empresas Que están comprando flotas Se reúnen camionetas De por ejemplo Uso específico Para trabajo ¿Cómo está el sector De las pickups Que es tan variable? Bien Nosotros En ese segmento De pickups Tenemos clientes De diferentes industrias Desde el campo Minería Tenemos también Los clientes Que trabajan Tienen empresas Bastante pequeñas Y tienen su flota De cuatro o cinco Hilux Que renuevan Cada dos o tres años La construcción Todos siempre Con ánimos De renovar La camioneta Cada dos o tres años Lo único En este contexto Demandando algún Que otro descuento Para poder afrontar La compra En este contexto difícil Que les toca Atravesar Para cada uno De esos rubros Pero ninguno Dejó de comprar Y se sigue comprando Es parejo La recuperación Se sigue comprando Y es pareja La recuperación En todas esas industrias Que mencionaste Y hay otra realidad Que son los autos Digamos Mercosur Donde vemos Mes a mes Que Toyota tiene Entre los top 10 De Argentina Referentes Como Bueno antes era Etios Pero ahora es Yaris Es Corolla Y Corolla Cross Que vienen de Brasil Estuvimos aquí Para lo que fue La presentación Del Corolla Cross Renovado ¿Cuál es la realidad De cada uno de ellos? Porque ahí si tenés Más gente Interesada en comprarlo De unidades disponibles Totalmente En lo que es Los vehículos Del Mercosur Estamos recibiendo Disponibilidad Sin ningún tipo De problemas En ese segmento puntual La lista de espera No se desplomó Como sucedió Con Halux O mencionabas Así que Seguimos teniendo Muchos clientes Interesados En llevarse su Yaris Que actualmente Es el producto De entrada de gama La familia Toyota Que reemplaza Actualmente Al Etios Como también Así el Corolla Y el Corolla Cross Esos tres modelos Recibimos disponibilidad Sin problema Desde Brasil Y se está vendiendo Con normalidad Y sin ningún tipo De inconvenientes Los clientes Más que satisfechos Los que ya probaron Algunos de esos modelos Reinciden Y vuelven a comprar Y es algo que Al haber tenido Una muy buena experiencia Vuelven a cambiarlo A los dos o tres años Incluso lo expanden Y se lo comentan A familiares Conocidos Y tuvieron Muy buen nivel De aceptación Principalmente También te comento El Charis Que empezó Que empezó A tomar un rol Fundamental Al tener Al haber salido El Etios Dentro de la oferta Que tiene Toyota El Charis Está jugando Un partido Muy interesante Y le está Yendo más que bien Teniendo en cuenta Que es un producto Que viene de afuera Y el nivel De aceptación Fue más que bueno Hay algo Que veo Que se usa mucho Que la gente Nos comenta Que lo usa Que es La posibilidad De alquilar Un Toyota Con quinto Algunos lo hacen Porque necesitan Alquilar un auto Pero mucha gente Me dice Yo tengo dudas Entre un naftero Y un híbrido No sé si me va a servir No sé si en la ruta Cargado con la familia Voy a tener recuperación Cosa que el auto Lo hace perfectamente Pero que entiendo Que alguien Que nunca manejó Un híbrido Por ahí tiene la duda Entonces se alquilan Un quinto Un híbrido Un fin de semana Se van de viaje No sé Un viaje Si tomar de plata Tandil Córdoba Como para tomar La decisión ¿Cuál es la realidad De quinto Y cuál es la realidad De los híbridos Dentro de Corolla Y Corolla Cross En porcentaje de venta? ¿Notas que hay un incremento De los híbridos Con respecto a los nafteros? Bien Te comento Nosotros estamos recibiendo Más alocación De lo que es El segmento de híbridos Se sigue vendiendo muy bien Tienen mucha demanda Como vos sabés En Corolla Y en Corolla Cross Tiene un muy buen nivel De aceptación También por los beneficios Impositivos Que tiene Tiene para ofrecer Los mismos Así que Se vienen traccionando Más que bien Más allá de ello El laftero Sigue siendo Una excelente alternativa Para cualquier cliente Que busca Renovar su vehículo Y llevarse un Toyota Así que Por mi parte Las dos alternativas El laftero Y el híbrido Son muy buenas alternativas Se venden muy bien Ambas son muy demandadas Y están teniendo Muy buen nivel De aceptación Y en lo que respecta Quinto que mencionas Está muy bien Lo que mencionas Muchos clientes Los híbridos Los alquilan Para probarlos Ver cómo funciona En la vida real Me voy un fin de semana Lo uso Lo uso Lo pruebo Veo si cumple Con las expectativas Si es lo que me mencionaron Si no es lo que me mencionaron Cuánto gasta en ruta Cuánto gasta en ciudad Cuánto consume Lo usan mucho Como prueba Antes de tomar Una decisión de compra Se alquilan muy bien El nivel de ocupación De un alquiler En Toyota Panamericana Ronda el 60% Quiere decir Que el 60% del tiempo Todos los autos Que tenemos en flota Están alquilados Así que Invitamos a cualquier cliente Que esté interesado En probar un vehículo Conocerlo O incluso resolver Una necesidad que tenga De irse de vacaciones O se le rompió el auto ¿Movilidad? Que no tuvo un problema O dejó el auto En el service nuestro Arreglándose Que se lleve un quinto O cuando está comprando un cero En los días que dejas usado También que se alquile un quinto Para resolver Esa necesidad de movilidad Que mencionas vos Así que Bienvenido Para cuando quieran A utilizar Algunos de los vehículos Que tenemos en nuestra flota Y algo que es interesante También son los usados seleccionados Un programa que A mí me parece que es Yo siempre lo digo El auto se vende En el salón Y el segundo En la postventa O sea Entender que hay Toda una historia Dentro de Lo que es la relación Cliente-concesionario Marca-cliente Para conocer Lo que es la vida útil De ese auto Y darle Una segunda oportunidad De ganar plata Porque en definitiva Esto es por plata Seguro ¿Cómo lo hacen ustedes Y cómo lo hace Toyota Y cómo lo hace Toyota Panamericana Los usados seleccionados? ¿Qué son Y qué beneficio tienen Para el cliente? Bien Te comento Nosotros Antes que nada Cuando el cliente Viene a comprar un auto Decide comprar un cero kilómetro Nosotros le ofrecemos Dejar su usado En parte de pago Gran parte De los usados Que el Toyota toma Son vehículos de la marca Son Tozotas Esos Toyota Que nosotros Recibimos en parte De pago El cliente Nos aseguramos De adecuarlos Certificarlos Lo cual implica Respetar y cumplir Con ciertas normas De dejarlo En excelentes condiciones Cosa que Cuando venga El próximo cliente Y venga a llevárselo El auto Este En excelentes condiciones Y que cumpla Con todos los estándares Que la marca nos exige Hoy en día Tenemos muchos usados Certificados En stock Te damos Un año de garantía Más allá del periodo De cinco años De garantía tradicional Que puede estar vigente Para un usado Exactamente Y además Te aseguramos Que el auto Fue peritado Fue revisado Y fue acondicionado Para que vos Te lleves un vehículo En excelentes condiciones Y lo que te vendan Sea realmente lo que es Los kilómetros Sobre todo Que mucha gente dice ¿Cómo sé si tiene Los kilómetros que marca? Exacto En definitiva Guido Lo que me estás resumiendo Es Hacer el trabajo normal Parece que en Argentina Pasa a ser algo Como fuera de lo normal Porque si vos haces las cosas Como me decís No hay un secreto Es hacerlas bien Y mantenerlas en el tiempo Tal cual Lo que para acá Suena extraordinario Para nosotros Es hacer las cosas Como se deben hacer Que debería ser lo normal En todos los concesionarios Así que Haciendo las cosas De esa forma En todas las unidades de negocio No solamente En usados certificados Nos garantizamos Que los clientes Tengan una excelente Experiencia de compra Y que nos recomienden Y que reincidan Y vuelvan Que es lo que más queremos Bien ¿Dónde los encuentran? Esto que estamos Es la sucursal En el kilómetro 71 De Panamericana Esta es una de las sucursales Que tiene Toyota Panamericana La de Campana Y después en nuestra casa central Que queda en Pacheco Queda en Pacheco Así que En cualquiera de las dos Nos pueden encontrar Estamos a disposición En cualquiera de las unidades de negocio Para resolver cualquier necesidad de movilidad Como dice la marca Sí El mundo va hacia eso No solo comprar autos Sino soluciones de movilidad Soluciones de movilidad Y diría también Una excelente experiencia Que es lo que nos garantiza Que los clientes vuelvan Y nos recomiendan Y que la relación con el cliente No termina cuando le entregás El cero kilómetro Ahí empieza la relación Ahí empieza Ahí empieza Muchísimas gracias Muchísimas gracias Gracias a vos Un placer Visita Toyota Panamericana Y descubrí la amplia gama De cero kilómetro A tu alcance Con Toyota Plan de Ahorro Como la forma más accesible De tener tu unidad O alquilar con Quinto El Toyota Por el tiempo que quieras O necesites Nuestro excelente servicio De postventa Hace la diferencia Y en usados seleccionados Tenemos unidades certificadas Con garantía y calidad Toyota Te esperamos En nuestras sucursales De talar y campana O en Toyotapanamericana.com Único concesionario De la red Toyota Global Comprobalo Navicam inauguró su sucursal En la ciudad de Buenos Aires Venga a conocer El primer y único Concesionario Multienergético Ibeco de Argentina Venta, servicio Repuestos Y asistencia 24 horas Para su Ibeco Diesel GNC O eléctrico Navicam Eva Perón 5497 Mataderos Buenos Aires O visítenos en navicam.com.ar Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Hay un Chevrolet Para cada etapa de tu vida Y Chevrolet en Rosario Es Chevro Max Adquirí tu 0 kilómetro Usado garantizado Con el mayor respaldo En postventa y servicio Línea completa de accesorios Y repuestos originales Comproba nuestra atención Personalizada visitándonos Chevro Max Ovidio Lagos 2174 Rosario Teléfono 0341 431 5500 ¿Pensaste en subirte a un Kia 0 kilómetro? Conocer la calidad de la mejor marca coreana en Kia del Norte Concesionario oficial en Resistencia Chaco Consulta por WhatsApp al 3624-022-685 Kia del Norte Punto Com.ar ¿Necesitas renovar tu vehículo? Nuevo, usado, familiar, utilitario, deportivo o pick-up Todos los modelos te esperan en Meuchi Automotores Desde 1984 En multimarcas más importante del nordeste argentino Planes de ahorro, financiación propia o bancaria Ruta 11 kilómetro, mil dos y medio, Resistencia Chaco Whatsapp 3624-288892 Meuchi.com.ar Final de un nuevo programa Hoy conocimos los cambios de la línea 2024 de Toyota Corolla ¿Hubo gente que se enteró antes? Sí, porque cuando teníamos el auto Semanas antes de que salga el programa al aire Hicimos avances, le estuvimos contando Lo tuvimos durante toda esa semana de feriados Así que le estuvimos contando todo lo que estuvimos haciendo Si usted quiere estar más al día con Auto al Día Y tiene redes sociales Nos puede seguir en Facebook o en Instagram Y también en nuestro canal de YouTube Así que nos vemos a cada instante